bueno pues en un viaje más el día de hoy aquí traemos a quien viene viene mucho también viene como se llama que el como te dicen en los vídeos el kelvin o chupacabra 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 allá viene licendi y la amea lee nuestra hermanita ella la adoptada bueno porque vamos en un viaje de negocios no no es cierto el día de hoy vamos este a a xocomil digo a como se llama el iltra petapa allá en la capital pero este el nene prefiere ir a ver animalitos así que vamos a ir a ver animales vamos a ir a ver animales este allá en el zoológico así que a el zoológico aquí lo llevamos aquí viene conmigo aquí lo voy a llevar yo a verdad todo el viaje no 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 que te metiste si jajajajajaja y vamos este Kelvin no yo tampoco ni una vez he ido hasta hoy la primera vez que ahorita hay un fuego más alto que la torre vamos a subir nosotros vamos a ir al zoológico porque en primera es lo que más disfruta en segunda a mí tampoco me llamo mucho los juegos electrónicos me dan dolor de cabeza, me hacen fumitar así que no me agrada mucho pero aprovechando el viaje también pagamos parte del viaje para poder ir a visitar el zoológico ven ese bebé para acá, te vas a dar el pie bueno pues como queda cerca, no cerca pero sí no queda tan lejos, queda como unos 30 kilómetros después de llegar a Lintra bueno pues, aquí vamos a continuar en un metro bueno pues, llegamos a la capital aquí Fabi y el bebé pues este, está despierto, está dormido pero está bien que se despierte porque ya vamos a llegar ya vamos llegando a Lintra no se pueden dar cuenta ya hay 40 limones dice ahí por 10 quetzales creo yo estaban baratos aquí vean, ahí, ahí, así es como vamos aquí aquí bajó mucho de seguridad, ¿no? ya se aburrieron, muchachos ya aburre, va sí, aburre, güey nunca llegamos ya casi llegamos, va ya ajah ahorita no vas en 3 horas nomás ahí vamos a llevar a Liyazi, vean vos escuchaste escuchaste te parece guapa Liyazi o no tiene la Liyazi y esta que habló esa que hablando ah, bien, está bonita está bonita sí, está bonita va a dejar la mujer entonces ahí va, jajajajajaja La nueva pareja ¿Y vos, Jucho? Digo el otro ¿Cómo se llama? Chupacabra ¿Está bonita o no está bonita? Sí ¿Vos te consideras bueno para conquistar chavas o te chivias? No sé, tú ahí O sea que no, no has conquistado Yo he tenido novia aquel Yo he tenido muchas novias Las chavas con buenas palabras, bonitas De conquista Yo quería sacar a Jake Me aventó y una vez Bueno amigos, vean aquí vamos llegando No voy a sacar el teléfono porque aquí Fijo que me lo roban pero Aquí vamos llegando, ya está poquito campero Ahí quisiera pasar yo ahorita pero No vamos para campero, vamos para linda Vean como vamos aquí llegando ¿Ustedes habían venido a la capital? Ya no ¿A qué? ¿A qué veniste? Ah Vamos a dejar a Kelvin y a Gucha A ver como le hacen para regresar Ya no regresa Nos perdemos Les vamos a dar una cámara y ustedes tienen que grabar el video de como regresar Tutorial de como regresar de la capital a la casa Vamos a dejar la cámara y ustedes van a regresar Nos perdemos Nos perdemos que, bueno yo me pierdo que yo ni una vez había venido aquí Sí O sea que si los dejan aquí parados Podemos de agarrar Ahí se quedan parados Hasta que alguien los vea recoger Hasta que alguien los vea recoger Si se pierde uno Si se pierde uno Con dinero Con dinero pues ni modo Un taxi que pase ahí Uno lo puede tener Y dice ¿Dónde vamos a quedar así? Fíjense que voy para la costa Pero lléveme a un lugar donde agarre una camioneta Ah bueno ellos ya saben para donde Siempre y cuando traigas dinero Si Porque si no te llevan Toca pedir fichitas En la calle Allá vamos a sobrevivir Bueno pues aquí vamos Yo tenía rato de no montar bus Y me da mareos Ah bueno Vean Yo que tengo es aquí Neidy Ed Cótica dice Vean ahí están los edificios No aquí no Bueno amigos el día de hoy vamos a dejar a Jucho Y a Julio Y a Chupacara perdidos ¿Se llenaron? Ya Ya A ver como le hacen para regresar Adiós amito Ay 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 No aqui no se llenar No se llenar Nosotros vamos a ir a un lugar mejor, bueno para ti, yo siento que tu querrías quedarte aquí digamos para ti pues No, por qué? Adiós Maca Adiós Maca le dice a las patajas No prefiero quedarme aquí porque no me gustan los juegos, osea estos que están aquí no me gustan No Entonces por eso es que no me gustan, ahora si fuera mamá de ir a Chocomil, a Chocomil, ahí si, porque lo que hace bien ¿Qué mi hijo? Adiós Maca Adiós Maca Adiós Maca Es que como a él, a las patajas le empezaron a decir así A él, Fabi le puso Macaronis, no se conviene, entonces le pusiste Macaronis Nonis Macaronis, entonces La chiqui o la ney no se quien, le empezó a decir nomás este Maca En lugares sin Macaronis digamos Entonces, como él miraba que ellos dicen Maca que Maca que, y nadie más le dice así Ajá El pensó que la Yasi se llama así, digamos, entonces le empezó a decir, hola Maca A una le dice Maca y a la otra le dice Caco Ajá, porque también dicen Macaco, entonces A la única que le dice normal es la Yasi, le dice Yasi, Yasi A la cara tan rápido llegamos Tan rápido te dormiste Ay, no, es que yo si tenia sombra Ay, hay bastante gente esperando Ah, pues que creías, que salga yo Yo creí que no, es que hoy es Domingo A Ajá Domingo A Casi en Piyamita Porque nomas lo levantamos el otro día Porque no se quiere levantar Entonces ahorita le vamos a poner una propita ahí Que es más como formal Digamos un pantaloncito Sí, hay monos Hay monos, vacas, elefantes Pingüinos, jirafas O eso no hay No sé, yo no recuerdo haber visto León, tigre Lobos, peces, pingüinos Focas Serpientes si hay Hay 10 Ya, él ya está previsto Nos dijimos que íbamos al zoológico Que íbamos a ver los animales Me está preguntando qué hay Dice, qué, 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 ahí Hay monos Sí Diez 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 monos Bienvenidos de que Se están secando No sé si ustedes lo notan Pero nosotros viendo la vida real Ya se le están secando La mayoría Algunos todavía están vivos Pero ya va Y aún tiene medicamento Digo, no lleva mucho tiempo Lleva como tres días Días de estar secando Así que nos dijeron que era como por una semana Una semana y... Una semana Y que teníamos que volver a la semana Nomás para ver cómo va Y para seguir con su tratamiento Pero bueno, gracias a Dios Y... Se va mejorando Se va mejorando Llegar Por hoy No sé, un minuto Tal vez Este... Así que... Nada, acabo de ver el video Por aquí Creo que aquí está la entrada No, no, no No, no Así Bueno, pues nos despedimos de este video Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós